Y una vez más, se viene el pasito de la matita, pero no es eso, DJ de manejo, DJ de lo mismo, con fuerza muchachos, sigue moviendo la mata, movente la patita, movente la patita, movente la patita, movente la patita, a ver los primeros que ayudan con esto que dice ¡Ya Marta! Vuelve, la asesina, porque ella, para de bailar Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata, arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene DJ de madeo, DJ de lo mismo ¡Viva! 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 Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella, para de bailar Ahora, ahora, si viene, si viene, DJ Jadeo, DJ Raurito ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!